Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos en el primer programa transmitiendo, este es un programa totalmente diverso, diversamente político, y bueno, vamos a hablar con uno de los grandes que ha estado en la política y que nos ha ayudado muchísimo a salir adelante con muchas cosas, el diputado David Razú. Hola Dorian, muchas gracias, bienvenidos, bienvenida aquí a la Asamblea Legislativa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias David, David va a ser mi padrino, es el primero que estamos entrevistando, estoy un poco nerviosa porque bueno, yo me dedicaba más a otro tipo de política, pero ahora vamos a estarles transmitiendo acerca de qué están haciendo nuestros políticos por la diversidad y qué han estado haciendo prácticamente sobre la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, que él ha sido uno de los grandes que ha estado en este movimiento. David, ¿nos podrías platicar acerca de esto? ¿Cómo ha evolucionado esto? Bueno, me parece que es una historia que más o menos conocemos, pero qué bueno que lo preguntas. Yo creo que el movimiento en conjunto LGBTTTI ha venido logrando avances muy importantes en los últimos años, desde que empieza la militancia hasta la fecha, más de 30 años estamos hablando de gente que ha venido luchando, que ha venido dando todo su esfuerzo, yo siempre he dicho sangre, sudor y lágrimas, para el avance de la agenda de la igualdad. Dentro de esos 30 años, después de esos 30 años, se han venido observando resultados ya concretos convertidos en ley, convertidos en políticas públicas en los últimos años, en particular en la Ciudad de México, a diferencia desafortunadamente de casi todo el resto del país, y tienes ejemplos claros como desde 2006 se aprueba la ley de sociedad de convivencia, se aprueba también más adelante en esa misma cuarta legislatura, la ley trans y todo lo que está alrededor del tema. Desde luego, aunque no sea un tema específico de la diversidad, un respaldo muy ostensible a la agenda de las libertades, y en particular el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, también hay un apoyo muy importante del colectivo y del movimiento. Y finalmente, en 2009, pues las reformas que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, que me parece que son un hito, un punto muy importante en el desarrollo de la agenda de la igualdad, en el desarrollo de la agenda de las libertades, y en pasar exclusivamente del planteamiento de la protesta a convertir eso en gobierno, a convertir eso en ley. Después de eso, también, gracias una vez más a muchos colectivos, pero siempre estos temas provienen de la sociedad civil, el avance que hubo con la aprobación de la nueva ley para prevenir y eliminar la discriminación, que también aprobamos en la Asamblea Legislativa en diciembre del año pasado, y que creará por primera vez un consejo, un órgano ciudadanizado, que esté a cargo del desarrollo de la política pública, de la transversalización de la política pública para el combate a la discriminación. Entonces, son muchos los dos que se han venido dando, son más los retos que están pendientes, todavía es mucho lo que tiene que hacerse, lo que tiene que avanzarse. Seguimos teniendo una sociedad muy discriminatoria en muchos sentidos. Necesitamos avanzar en construcción de ciudadanía, necesitamos avanzar en educación, en que se vayan cambiando patrones culturales, patrones sociales orientados a la discriminación, y creo que eso es algo que sólo se puede lograr en la medida en que sean productivas, en la medida en que sean eficaces las alianzas que se han podido ir generando de los grupos de respaldo, de los grupos defensores de derechos humanos, de los grupos de la diversidad, del movimiento feminista, en fin, de todo esto, en la medida en que sea posible ir tejiendo una alianza entre ello y los espacios específicos de toma de decisiones, tanto en el órgano legislativo como en el órgano ejecutivo, se van generando oportunidades que nos permitan estos avances. Por ejemplo, hablabas acerca de la ley para las mujeres trans, que es una ley prácticamente muy beneficiosa para muchas de nosotras, pero a la vez a las que son de los estados no tienen ese respaldo que deberían de tener. ¿Tú qué piensas acerca de esto que debería de ser, ahora sí que, como bien dice la palabra, parejo para todas o nada más para unas cuantas? Porque en el Distrito Federal nada más se puede hacer para las que son del Distrito Federal, pero no se puede hacer para las que son de los estados y es ahí donde hay más discriminación. Bueno, el asunto aquí es como en muchos otros elementos de la disparidad que hay entre el avance de la agenda de libertades y de la agenda de igualdad en la ciudad y el resto del país. Desde luego que lo deseable es que esto pudiera ir permeando no sólo ese tema en particular, son muchos, lo mismo te diría para la interrupción legal del embarazo, son temas que me parece que es importantísimo que estuvieran extendidos en todo el país y seguramente así va a ser, es decir, es una cuestión, son procesos sociales y políticos que van teniendo lugar y que la sociedad civil una vez más es la que los va empujando y los va impulsando y como siempre lo he dicho, no tengo duda de que estos temas van a llegar hasta el último rincón del país. Desafortunadamente esto toma tiempo y requiere de una serie de procesos que no se han resuelto. En ese sentido lo que es muy importante es que en la ciudad, y mi punto de vista siempre ha sido, es que en la ciudad vayamos generando estas reformas y les vayamos dando voz de tal suerte que se impulse el debate en el resto del país. Desde luego es importante hacer cálculos, desde luego es importante tener estrategias bien planteadas. Me parece que el caso específico de matrimonio es un caso así, es un caso en donde había una reforma que me parece que ha permitido poner el tema en el debate nacional, no sólo en el debate nacional, sino que además ganar eso, a partir sobre todo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que es un tema también me parece histórico, es un hito fundamental. Hoy se están escribiendo ya hasta libros por parte de los propios ministros sobre este tema. Es algo que va generando transformaciones que les guste o no en otras entidades, a las clases políticas, más que a la sociedad, les parece que no están generando ya una nueva interpretación constitucional y esto se logra a partir de dar esa lucha desde donde se pueda, desde donde la alianza se pueda hacer. Yo ahí diría, ¿dónde se han podido hacer las alianzas? Pues en donde gobierna la izquierda, esa es la verdad. No se puede negar, no se puede decir, es exclusivamente por la Ciudad de México. Bueno, creo que porque la Ciudad de México tiene la tónica y la dinámica que tiene es que gobierna la izquierda y porque gobierna la izquierda es que es posible tejer estas alianzas que han permitido avanzar en estos temas. ¿Y que han quedado prácticamente también estas leyes sin candado? Como al principio se le quería poner un candado para que no hubiera adopción. Yo creo que ahí era como que no tendríamos los derechos plenos que tendría que tener cualquier ser humano, ¿no? Sí, no, esta discusión que en algún momento se suscitó sobre lo del candado, pues desde mi punto de vista, así lo señalé siempre, fue un absurdo, ¿no? Es decir, era, es sencillamente imposible pensar en decir vamos a igualar derechos por un lado y vamos a arrastrarlos por otro. Desde luego jamás fue un tema que estuviera en discusión cuando estuvimos impulsando la iniciativa, tú recordarás, porque este, y era un tema que de hecho no se abordó ni se abordaba, porque además nuestro punto de vista y así ha sido además confirmado por la Suprema Corte de Justicia, es que son dos cosas desvinculadas, ¿no? La crianza de hijos y el matrimonio son dos cosas desvinculadas y la reforma de hecho lo que hace es dejar eso en claro. En ese sentido, desde luego que no tenía razón de ser ni de existir un candado que jamás estuvo en la iniciativa, que en algún momento desafortunadamente se coló al dictamen durante unos días que fue en lo que se tomó para que el pleno con toda claridad dictaminara que eso era absurdo, ¿no? Que no podía convivir así, porque la idea es justamente avanzar en la agenda de igualdad, es decir, no se trata de tener un régimen para parejas del mismo sexo y otro régimen para parejas de sexo distinto, es absurdo, ¿no? La idea es precisamente que todas las personas tengan acceso a las mismas instituciones y a partir de eso, entonces el Estado sí puede hablar de no discriminación. ¿Cómo puede un Estado hablar de no discriminación si sus propias instituciones, como era el matrimonio, como es el matrimonio del resto del país, están discriminando? Me parece que es, y no sólo que me parezca a mí, me parece que la propia Suprema Corte ya dejó bastante en claro que cualquier tipo de limitaciones en este sentido pues están en contra del espíritu constitucional. ¿Tú crees que esto podría ser como un patrón a seguir en los estados, que deberían los estados realmente hacer como este trabajo que se está realizando en la Ciudad de México? No tengo ninguna duda y además estoy seguro de que va a ocurrir, es una cuestión, insisto nada más, del avance social que están teniendo los distintos procesos y a partir de eso, a partir de lo que ha pasado en la Ciudad de México, a partir de la discusión que se ha dado en la Suprema Corte de Justicia, desde luego que va a avanzar, en algún momento lo dije, no es una cuestión de si este tipo de reformas van a avanzar o no, es una cuestión de cuándo van a avanzar, porque de que tendrá que ocurrir, tendrá que ocurrir, como ha ocurrido además de manera histórica con el resto de los procesos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos y defensa de derechos civiles, como también ocurre en los países que tienen un federalismo del estilo del nuestro, donde el Código Civil es de jurisdicción estatal, pues también ves avances que son, digamos, dispares, es decir, distintas entidades van planteando cuestiones distintas dependiendo tanto del movimiento específico de sociedad civil que exista en esas entidades como de quienes sean y de dónde provengan y qué plataforma defiendan quienes están tomando las decisiones. Entonces, esto no ha sido privativo de México, en otros países que tienen este sistema federalista, también ha pasado de manera diferenciada, como es el caso muy concreto de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el diputado David Razú para que nos siga platicando acerca de estas iniciativas y también conocer un poquito acerca de su vida personal, porque mucha gente también nos ha preguntado, bueno, ¿qué hace un diputado cuando no está trabajando? ¿Qué le gusta? ¿A dónde le gusta ir? ¿Cuál es su comida favorita? En fin, todo ese tipo de cosas las vamos a platicar en un momento más. Regresamos en Políticamente Diversa.